¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Bloodborne y venga vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue justamente en este elevador tan extraño y bueno fue justamente por esa área donde por fin gastamos nuestras almas. Ok, aquí tenemos otro elevador que no podemos agarrar. Por aquí tenemos dos cuervitos, ¿no? A ver... ¡Calma! Hace demasiado miedo. Estoy viendo que hay otro objeto ahí. Y no lo agarré, qué raro, ¿eh? De seguro se me pasó. Seguimos teniendo los cuervos. Cuervo, perros, cuervi, perros. No es como si les llegue a llamar. A ver, cuervito. Ya cuando se despertaste. Ok, uno, dos, tres. Ahora sí. De hecho, sigo pensando si hacerme la build de fuego. Ven, cuervito. Ah, estoy tranquilo, mi querido cuervo amigo. Y sangre fría, vean lo que nos estábamos dejando aquí, que son como más o menos como 5.000 almas porque es de nivel 10. Y el único camino que tendríamos era este. Y vuelvo a escuchar al niño llorar. Perfecto. Como me encanta escuchar llorar a los niños. Ok, ese es el único camino por el cual podemos seguir. Yo lo que me preguntaba, ¿estas son arañas? Creo que son arañas, ¿no? Parecen arañas ojos. Ojos arañas. Vean que tenemos 5.000 almas. Lo que antes era demasiado, ¿eh? Ok, tenemos pasillo lateral. ¿Es un circuito cerrado? Sí, es un circuito cerrado. Ok. Me encantan los esqueletos. La verdad es que no. Vamos a pelear contra ellos. ¿Qué tan fuertes son? Un pedazo de combo, ¿eh? Yo creo que el control se destroza. No son tan fuertes. Así que no hay que preocuparnos tanto. Ok, que es una más extraña. Les iba a decir que posiblemente era una zona de voz. O como le dicen algunos, Koss. Koss. ¿Oyes nuestras plegarias? No. No hemos de abandonar el sueño. Nadie puede atraparnos. Nadie puede detenernos ahora. ¿Será amigo? No creo que sea amigo. Posiblemente no sea amigo. Todo dependerá. Nicolás. Anfitrión de la pesadilla. Ok. Esto es una pesadilla. Vamos a salirnos. No. Nicolás. 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 Vamos a hablar con Nicolás. Vamos por arriba primero. Uy. Bueno, no. Ok. Vamos a seguir a Nicolás. Creo que voy a pasar de los esqueletos, ¿eh? Ha de ser como la bruja de Henwich. Que tienes que pasar directamente de... Uy. Casi no alcanzo. ¿Qué onda, Nicolás? ¿Vas a estar corriendo? ¿Qué? Qué falso. ¿Vieron que se desapareció aquí? Hola, Nicolás. Nicolás, ven que quiero platicar contigo. Nicolás. Nicolás. Son las que quiero platicar. Uy. Objeto. La avaricia ante todo. Gracias por esperarme. Uy. Creo que te espera, ¿eh? Creo que sí le doy en esta, ¿eh? No me lo creo. Uy. Los pedazos. ¿Vieron cuánta vida me quitó? No. Ok. Vamos a ver si la podemos aplicar. A ver, Nicolás, ven. No. Siempre va a estar a la misma distancia, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para corretearlo? Uy, Nicolás. Uy. Uy. Uy, Nicolás. Uy. Nicolás. Ven. Ven. Quiero platicar contigo. A ver, Nicolás. Ven. Uy. Dámelo. Creo que lo hayamos matado tan rápido, Nicolás. Eres... Eres un panquecito, Nicolás, ¿eh? Ja, ja, ja. Ah, tiene segunda etapa. ¡Oh, magnífico! Corre de aquí. Un cazador no deja de ser cazador ni en sueños. Pero van en otro tipo rápido. No me dan nada estos, ¿verdad? Un sueño se transforma en una pesadilla interminable. No. Lo único que me preocupa es que creo que gasté demasiadas balas, ¿eh? A ver, vamos por los objetos que tenemos al alcance. No entiendo, o sea... Huyo. Uy, 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 uy. Ven para acá, ven para acá. Ay, malvado bichito. No me lo creo. Para atrás. Si no hubiera sido por estos bichos, hubiéramos tenido ese... No sé cómo se llama. Pequeñas locuras, creo que alguien me dijo que se va así. Igual empezaba trolleando, ¿eh? Con el nombre. Ay, no. Cuatrocientos no es mucho, ¿eh? Ochocientos ya va mejorando. Y me da. Cuatrocientos no es mucho, ¿eh? Ochocientos ya va mejorando. Ochocientos ya va mejorando. A ver, bicho feo. No me lo creo. Ok, nos dieron una runa, pero... Hay una gema sangrienta. Bueno, lo bueno de todo esto, chicos, es que podemos regresar a toda esta zona, según yo. Así que... No hay que preocuparnos. Podríamos regresar y tal vez en algún momento estén otra vez esos bichitos. Diecisiete. No me lo creo y me da. No me lo creo y me da. Y me da. Ay, no. Malón. Otro duele de 2002. Me too muy con el valor. Me está cayendo mal, Nicolás, ¿eh? Nicolás, ¿dónde estás? Ok, otra vez he hecho estas cosas. Debo decir que la música está a todo el volumen, nos dio una llave. No lo veo, ¿eh? ¿Dónde será? ¿Estás arriba, Nicolás? Oh, ya te vi bien para cracka, Nicolás. Quiero hablar contigo. Ok, ya entra un espejo. ¡No, no, 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 no! ¿Qué me estás contando? No, 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 no me lo creo. ¡Qué forma de morir, chicos! ¡Qué forma de morir! Lo estábamos haciendo súper bien, ¿eh? No me lo creo que hayamos muerto así. ¡Ay! Bueno, es algo totalmente normal, chicos. Y sí, todo lo tenemos que hacer otra vez. ¡Ay! No me lo creo. Lo estábamos haciendo... Yo pienso que perfecto, chicos. ¡Ay, Nicolás! ¡Nicolás! ¡Otra vez voy a hablar contigo! ¡Baja esto! Y yo lo que me pregunto, ¿dónde se quedaron mis 15.000 ecos? Porque teníamos 15.000 ecos, según yo. Vamos para arriba. Es que, ¿saben qué pensé? Vi el puente y dije, ah, es el puente que cruzamos al principio. Por aquí va a estar. Y no, no estaba ahí. Estaba muerte a mí y al cabo. Voy a pasar de los perritos. ¡Ay, Nicolás! ¡Cómo tengo que gastar! Sí, sí, sí. No, ya vi qué debo de pasar de ustedes. A ver... ¿Cómo era? Por acá está Nicolás, ¿no? Bueno, otra oportunidad para que nos salgan los bichitos que queremos. A ver... ¡Nicolás! 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 ¡Ay, no! Vamos a ver si le cortamos camino por acá. ¡Nicolás! ¡Perfecto, Nicolás! ¿Dónde estás? ¡Vale, Nicolás! ¡Nicolás! ¡Quiero hablar contigo! ¡Námelo! ¡Creo! ¿Vieron ese quiebre que nos hizo? Vamos a darle la vuelta y a ver si lo alcanzamos acá. ¡Uy, Nicolás! ¿Qué te dio eso es correr contra ti? Es que creo que no pelea, ¿eh? Simplemente nos hace correr como desquiciados. Y no lo diría. ¡Ay, Nicolás! Y otra vez no se hizo el mismo quiebre. Vamos para allá. ¡Uy, aquí estás, Nicolás! Para atrás. Hay que separarlo de sus amigos, las calaveritas. ¡Uy, no me lo creo, eh! ¿Vieron cuándo me dejó de vida? Acuérdate por completo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Rápido, fúrate! ¡Ven, Nicolás! Ahora sí, Nicolás, ¿ves? Que quiero platicar contigo. Ok, aquí ya no vas a estar. Vas a aplicar exactamente la misma, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Comiso, calaverita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, magnífico! Un cazador no deja de ser cazador ni en sueños. Sí, ya ves, Nicolás. Pero va y no tan rápido. Un sueño se transforma en una desanilla intercambiente. Ahora sí, no te vas a escapar. Bloque por tres. No sé qué tan inteligente sea ir contra estos, ¿eh? Pero. ¡Pero a este para atrás! ¡What the fuck! Vean cuánto minas me quitó. Tengo la leve esperanza de que me suelten algo, ¿eh? También tenemos el papel rayo, ¿eh? A ver, aquí tiene que ser otra vez el gordaco. No, ¿saben qué? Voy a venir por él cuando ya no tenga que pelear con Nicolás. Pero estoy pensando, voy y me matan y otra vez tendría que hacer el mismo recorrido. No, 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 no. Paso, prefiero mejor vencer a este señor. Y luego platicamos, a ver. No, voy a dejar que me impares. Bicho feo. ¿Me sueltas balas? No. No. Te digo, ¿por qué antes íbamos con más balas y ahora no tenemos tantas? ¡Ay, malvado Nicolás! Vean, aquí están mis almas. Ok, aquí fue donde morimos. Estoy viendo objeto. Bloque. No, no. Nicolás. No me lo creo. No les doy. Acuérdate por completo. Corrió hacia acá, ¿no? En serio, Nicolás. A ver, Nicolás, ven pa' acá que quiero platicar contigo. Ok, 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 ok. ¿Ya se cerró? ¿Cómo subimos? A ver, tenemos que subir, tenemos que subir. Permiso. Es donde está el puente, ¿no? Donde nos suicidamos hace rato. No, aquí no es. Perfecto, a ver. Oye nuestras tregarias, como alguna vez hiciste con el frío. Consérvenos la bendición de tener ojos. Danos ojos para enriquecer nuestros cerebros. No, ¿qué estás haciendo? No, 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 no me digas que también eres mago. No, no me lo creo. Muévete, muévete, muévete. No, no me lo creo, también es mago. Ay, no. Ay, no, me desconcentro totalmente, que traía la lámpara puesta, joder, otra vez, Nicolás, te odio. Es que lo peor, ¿saben qué? Ese todo el recorrido que tienes que hacer para llegar a la parte final del combate es este dios. No, 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 no. De hecho, ¿saben qué? Vamos a probar si le hace daño a la concha esta. Ay, Nicolás, otra vez es el mismo recorrido que el cruz. Ay, Nicolás, Nicolás, ven que quiero platicar contigo. Ay, y me da, y me da. Perfecto. Vean, 15.000 almas perdidas. Ay, no. Me creo que no le hace más daño, ¿eh? Le hago más daño con el ataque físico. Ay, hijo de toda tu madre linda. Acá, les de la tumba interna. Ah, que Nicolás. Vamos contra Nicolás. Otra vez. La verdad que me fui a cambiar la ropa, chicos, porque este tiene un ataque de magia que si te da una, la verdad que es completamente absurdo. La cantidad que te quita, o sea, que no importa. Por eso no subo la vida. Se han de preguntar, ¿por qué no subo más la vida? Porque un ataque arcano de él nos quita más allá del 40, si no es que el 70% de la vida, que es demasiado por un ataque mágico. Pero bueno. Así que bueno, también le puse también la runa de ataque mágico. La verdad que este señor no hace ataques golpe a golpe. Es más ataque a larga distancia. Por favor, se ve bueno conmigo. No, vamos a regresar. Tenemos que hacer que gire aquí por en medio. Ok, justamente me trago con él. Uy, el toto. Ok, bueno, con la ropa que llevamos estamos muy expuestos a los ataques físicos, pero... Pero, ¿qué se va a hacer? Ojalá que hayas quedado en medio. Ahora sí, Nicolás, entra. Vamos a acabar con sus novios. Ahora sí, Nicolás. Vean que quiero platicar contigo. Ve, Nicolás, que tengo mi hacha y está muy bonita. Vean que traigo todo defensa mágica y aún así me quita la mitad. ¿Qué se puede hacer? ¡Nicolás! Buena, Nicolás. Me está tratando de hacer para atrás, pero cuando ya tienes un golpe así. Ahora sí, vamos a la siguiente etapa. No utilicé nada de las balas para tratarlas de utilizar en la siguiente etapa, que yo creo que es más importante. ¡Oh, magnífico! Un cazador no deja de ser cazador ni en sueños. Ahora entiendo por qué no puedo utilizar mis cosas si no me diste, señora. Un sueño se transforma en una pesadilla interminable. A ver, hacemos que se meta al espejo. Paso a la izquierda, te metes. Yo voy a full para acá, me aviento. ¡Uy! Vean cuántos ecos tengo, chicos. Tengo cero ecos. Ok, lo acabamos de regar porque tenía que ir para arriba. ¡Vamos! 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 Y no le doy. ¿Me estás contando que no le di así, aunque me adelanté al? Ok, vamos a volver a subir. Ok, tenemos que hacerlo así como ya lo habíamos hecho anteriormente. A ver, Nicolás, que me está sacando de quicio. Aquí, aviéntate. Este chico le está aventando cosas. Ya se encerró. Ya volvamos otra vez para arriba. Y ahora nos aventamos, que de hecho no me debía haber curado hasta no tener la última caída. Lo siento, Nicolás. Lo voy a volver súper tóxico. Lo siento, Nicolás. No te voy a dejar de hacer nada. Tanto tiempo me tocaste la moral. Es lo que querías, ¿no? Es lo que querías, Nicolás, ¿eh? En tu cara. Qué bueno. Qué bueno que te mueras, Nicolás. Nunca había sido tan feliz con matar a un enemigo, chico. Nicolás. El que siempre corre, le vamos a decir el velocista. Pues pedazo de enemigo, ¿eh? La verdad es que no era complicado. Solamente es tedioso. Y me cargo un outfit súper fea, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué le pasa a mi espalda? Se ve súper extraña. Y ahora sí, el puente donde al principio del vídeo nos suicidamos, si no lo hubiéramos hecho perfecto. Está bajando. ¿O está subiendo? ¿Por qué está subiendo? Nada mal, chicos, ¿eh? La verdad que a Nicolás no es difícil de matar. Solamente es tedioso. Porque la verdad que la dinámica de irlo a corretear no me gusta en la absoluta. Y me pregunto, ¿estos esqueletitos se habrán ido o seguirán por ahí? Y a todo esto nos vamos a cambiar la ropa, ¿eh? El daño arcano no me interesa mucho. Nos dio la jaula de Nicolás. Ah, gracias. Bueno, primero que nada, cámbiate esto. Vean, jaula nos da bastante defensa física, pero todo lo demás no nos sirve pana. Vamos a ponernos esto. Esto a ciento y tantos está mejor. Algo que mejore todos los stabs. Vamos a llevar esto. Notamos algo mejor. Qué bueno, realmente no sé qué. Mejor vamos a ponernos otra vez lo de frenesí o dependiendo... Bueno, vamos a ponernos lo dependiendo de la zona. Llevamos una pinta súper guapa aquí. Ay, odioso Nicolás. Este ya no es un circuito cerrado, ¿no? ¿Oh, sí? Creo que no. Todos los esqueletos ahora sí ya están completamente muertos. Pues vamos a subir. Vamos a avanzar otro poquito, chicos. La verdad que les voy a volver a reiterar. No fue difícil Nicolás, sino que es tedioso la dinámica para capturarlo. Porque tienes que aprender el recorrido bien para poderlo encerrar en los cuartitos. Y así deje de correr, por decirlo de cierta forma. A ver... Tenemos que aventarnos otra vez. No lo voy a hacer. Aquí a la izquierda tenemos espejo. Y a la derecha tenemos el camino normal. Oh, bien. Aquí fue donde nos aventamos, si se acordarán. Al principio del vídeo ya hay una pequeña lámpara. Nos dio 48.000 almas. Pues nada mal, chicos. Si hubiéramos guardado las que perdimos por habernos suicidado y después haber muerto tan rápido. Hubiera sido muchísimo mejor. Y de hecho, ahora sí, la ropa de defensa mágica no nos sirvió nada. Si solamente hubiéramos hecho lo de la garra, que es el golpe contundente y estarlo amarrando cada rato, hubiera servido bastante bien. Pues nada mal, chicos. Yo creo que lo voy a dejar justamente aquí el día de hoy. Les quiero recordar que en la descripción del vídeo van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, Panji Coleccionables, enlace al canal de Discord. Y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi. Y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición, justamente en los comentarios. Me llega a tardar un poco en contestar, pero créanme que les contesto absolutamente a todos. Espero el buen vídeo.